Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal y bueno, vamos a empezar ya con Resident Evil Remaster HD Es un remake del remake que se hizo ya anteriormente, vale, solo que esta vez pues para consola de Sony Y ya está, no sé, ¿se ha salido? No, y Xbox One también Bueno, que me estoy liando, como gilipollas y no es plan Este primer run, vamos a llamarlo así Lo vamos a hacer con Jill Valentine y no voy a ir a lo loco ni nada por el estilo Va a ser calmadito, siguiendo las mecánicas que tiene el juego Nada de los típicos run que hago yo cuando estoy jugando solo, de que me lo paso en dos horas o cosas así De eso nada Vale, así que despacito y ya está Así que venga, os dejo esta cinemática inicial Ha, 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 ha La coche de los típicos de nuestros compañeros, Bravo Team La que desapareció durante la mitad de su misión No, no, ni siquiera, amigo El helicóptero de Bravo fue un derelict. El helicóptero de Kevin. El helicóptero de Bravo fue un sueño. ¡Mare! El helicóptero de Bravo fue un sueño. ¡Mare! 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 Porque si no sería muy cheto, ¿no? Ya pasarte el juego con la pistola infinita no tiene gracia Pero es muy útil para los speedruns Un poquito de rollo, la verdad es que, ya que, bueno, en fin, es nueva generación Podían haber hecho que las puertas no tardasen tanto, que es un poco pesado ¡Venga, chato! ¡Ahí te quedas! Ya no hay zombi ¡Ay, la maquinita de escribir! Que de estar fuera en el hall, ahora está en el comedor ¡Ay! Estos remakes ¡Huesker! ¡Jill! ¡Apúntame a buscarlo! ¡No nos dejamos esta sala! ¡Buen idea! Bueno, esto es el truco para que esto pase rápido porque no hay nada de interés Subís las escaleras y las bajáis ¡Y ya está! ¿Tienes suerte, Jill? No, nada ¿Qué pasa aquí? No puedo descubrirlo No hay nada de interés Lo mismo aquí Chris, y ahora Whisker No hay mucho que podemos hacer Podemos buscarlo separadamente Voy a investigar la habitación de la habitación de nuevo Ok, entonces, probaré la puerta de la otra parte Esta mansión es gigante Podríamos fácilmente perderse Empezamos desde el primer piso Ok Toma, una pedazo de ganzúa que te va a servir la puta hostia Porque vamos ¿Qué haría Jill sin la ganzúa? Sin duda Vale, todo correcto Salvo por un pequeño detalle Y es que no voy a ir para el otro lado, macho Yo te voy a seguir porque el camino idóneo es venir por aquí ¿Qué coste queda? A ver Voy a jugarlo en plan serio Pero a ver, me sé todo ya Entonces voy a hacer las rutas correctas, digamos Vamos a cogerle la película a Kenneth Cargador La verdad es que estoy pensando ¿Le he dado a normal o a fáciles? Me he quedado un poco rayado ahora, eh Porque mi intención era darle normal, ¿vale? Pero ahora estoy dudando a que le he dado Bueno, da igual Ya tendré tiempo para rayarme luego Adiós Este de aquí sí que lo voy a matar Porque ese otro tonto dentro de lo que cabe es muy esquivable Ah, que era broma, hombre Que no viera por ti Vale, aquí también se implementaron los objetos de defensa, ¿vale? Para cuando te agarra el zombie Que congiles un puñal o una descarga eléctrica Vale, esto sí, está en normal Porque lo que ha tardado en que era este zombie Un detalle que me gusta de este remake Es la recarga, atentos Oh, ese sonido magistral de recarga ¡Estátua va! Vale, bueno Pues con la flecha que hemos cogido La voy a ir examinando ya antes de pasar Voy a ir analizando Luego me he arrepentido Vale, sí Definitivamente sí, esto es normal Que sepáis que los zombies los voy a quemar O sea, que vamos a perder un poquito de tiempo Por ahí en algún que otro capítulo Para dejarlos a todos Bastante asticharraintos Y que no se transformen, ¿eh? Los documentos Es que Esto lo he pasado rápido Tengo la mala costumbre De cuando estoy jugando yo a secas Los intentaré leer Entre comillas Sino que dejaré unos segundos Entre página y página Para que pauséis el vídeo Si queréis Vale, no me he acordado Que estarían estos dos al salir Ahí, venga Venga, morir rápido Anda Vale Pues recupero mi puñal Algo bastante curioso La verdad, oye Porque me encastas un puñal Le estallas la cabeza Y lo recuperas Para mí eso está Cosita fina, ¿eh? Ahora vamos a ir por aquí Estoy pensando Qué prioridad voy a dar Ahora en el pasillo siguiente Bueno, en el siguiente En el siguiente realmente ¿De qué coger? Creo que seguramente Cogeré la escopeta Así voy limpiando ya Un par de zombies Directamente con tiros en la cabeza Lo cual me va a ahorrar Un poquito de munición Aunque claro No es como el 1-1-1 Sabes que Siempre estallaba en la cabeza Este puñal Paso de cogerlo Que me va a salir un zombie Y voy a perder balas Para el que no lo sepa Ahí hay un puñal, ¿vale? Al fondo de ese pasillito Y aquí Espera ¿Aquí sigue habiendo algo? Es que no me acuerdo Sí Vale, aquí tenemos un puñal Pero en el siguiente mueble Tenemos un cargador Hay cosas que no cambian La voy a dejar abierta Un poco así como por dignidad Vamos a entrar al baño Y vamos a vaciar ¡No! ¡No! Mírame, soy un zombie retrasado Saliendo de la bañera Písame la cabeza Lo estoy deseando Y pensar que he hecho Esto solo por un puñal, ¿eh? Vale, vamos a nuestra querida Jill Sandwich Más de una vez Creo que en Ratchet & Evil 1 En lo que viene siendo el de PlayStation 1 Esperando que Barry viniera a ayudarme Lo que he recibido ha sido un sandwich Literalmente Así que, bueno Esperemos que ahora venga ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha cayo polvo! Sí, vale ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hago ahora? ¡Oh, Dios mío! ¿Ahora qué hago? ¡Husker! ¡Barry! ¡Solvete! ¡Jill! ¿Estás ahí? ¿Barry? ¡Me salgo de aquí! ¡La puerta se cerró! ¡Vale! ¡Apuntito, eh! ¡Apuntito, eh! ¡Apuntito! Barry Eso fue una de cerca Una segunda tarde ¡Estas bien! ¡Eso se encajó bien en un sandwich! ¿De verdad? ¡Gracias! Pero Barry ¿No dijiste que estés volviendo a la sala de comer para encontrar otras claves? Estoy feliz y todo ¿Pero por qué estás aquí? Solo tenía algo que quería ver En todo caso Debemos regresar a buscar a Wesker y Chris Eso, cambia de tema Gracias, Barry Te doy una No lo mencionas Vale, vamos a dirigirnos a nuestro primer baúl Y vamos a intentar volarle la cabeza al que está aquí a la vuelta ¿Habrá suerte? ¿No la habrá? Sí, sí que la ha habido Menos mal Vale, pues este zombie ya quitado de en medio para siempre Y bueno Aquí es donde vamos a dejar nuestro primer capítulo ¿Vale? Y de hecho lo que voy a hacer es independientemente de lo que me dure esto voy a ir guardando siempre y cuando coincida un poco el final y la máquina de escribir ¿Vale? Voy a hacerme aquí Bueno, en el 2 puedo grabar Como veis he jugado bastante solo ¿Vale? No No os preocupéis Vale Bueno, pues dejamos aquí este capítulo ¿Vale? Y como siempre nos vemos en el siguiente Así que bueno espero que os vaya a gustar la serie ¿Vale? Y adiós ¡Gracias!